Un concepto, no más Leo, de turismo en carretera en Paraná. Va a ser una carrera peleada, creo que ya es un circuito donde, bueno, el Chevrolet se puede llegar a pelear un poquito mejor, y bueno, veremos dónde estamos parados. Nosotros estamos en proceso, en la línea de aprendizaje, y trataremos de meternos adelante. ¿Vas notando en ese grupo también, ese conjunto, que cada pasito que van dando se van encontrando más sólidos? Sí, sí. Si bien no se mostró el resultado en Posadas, la verdad que el grupo está cada vez más fuerte, y estamos cada vez un poquito mejor. Ya se va a empezar a ver, si Dios quiere, también los sábados y los domingos en carrera.